Muy buenas a todos chicos, bienvenidos aquí al canal de Segarra. Hoy os traigo la bienvenida junto a mi hermano para hacer una nueva experiencia en ASMR. Así que espero que todo el mundo la pueda disfrutar. Voy a comentar un poco los objetos que vamos a traer, ya que hay algo que es bastante nuevo y lo vamos a poder disfrutar muchísimo aquí. Sobre todo, no te olvides de darle like al vídeo si te ha gustado, seguirme por mi redes sociales y sobre todo compartir el vídeo. Vamos a intentar que se relaje con episodios de agua, de guantes legendarios y de esponjas mágicas. Así que disfruta de la experiencia. ¡Gracias! 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 Vamos a rascar aquí primero y luego pasaremos a la segunda parte de la limpieza, que va a quedar excesito va a quedar excesito Gracias por ver el video. Perfecto, vamos a ir preparando la máquina infernal. Para utilizarla habrá que coger los guantes legendarios, ya que es bastante peligrosa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.